40, 40, 15 30, 40, cuidado 40, 30 Ah, perdón, 40, 30 Todavía tiene chance Bueno, me refería a cuidado porque de 40 a 0 se le puso 40 Sí, y lo hace a cada rato, ya nos tiene acostumbrados Patisnider a volver de partidos que parecen que están completamente acabados Punto para 4-1 Muy corto el segundo saque Este golpe de Graves prepara rápido la raqueta Con ambas piernas empuja Patisnider ¡Vamos! 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 ¡Qué bien que entró aquí Ben Williams! Sorprendió Jugó el contrapié Una volea que no fue muy corta Creo que la trató de hacer un poquito mejor Pero la agarró mal parada Creo que dudó Patisnider Quizás iba a ser un dropshot No sabemos La cosa es que la falla Se pone 4-1 Williams arriba En este tercero Estando hasta 5-1 abajo en el tercero Y 6-2, 5-2 también Sí, de todo A luchar se ha dicho No funcionó La funcionó Se dijo que fue por poco Cuando falla esta jugadora Que es tan, tan suelta Fíjate, se le da por poco Sí La jugada estaba bien hecha Utiliza muy bien ese saque de zurda también Ahí la dejó caer un poco a la bola Mira Williams Medio metro dentro de la cancha ¡Wow! Se le fue muchísimo Sí ¡Gracias por ver el video! ¡Olé! Treinta iguales Cubriendo la red muy bien ahí Venus Ataca sobre el drive Y lo importante en la volea de drop Es quedarse de lado Mejor siempre cruzado que paralelo Afuera y a un punto de ponerse arriba 5 a 1 Venus Williams Punto muy importante Afuera ese primer saque Que no había contestado Ahí está Nick Boletieri Buena Nick Se le va el passing a Venus Williams Bastante largo dicho sea de paso Había adivinado bien Se quedó parada a la hora de hacer ese drop shot Creo Si no la acompañó con todo el cuerpo Se tiró para atrás Va la pata La ventaja es de Schneider que se quiere quedar aquí Y así lo hace 2 a 4 Ahora saca Williams 4 a 2 Perdón en el tercer set Muy buena la reacción de Patty Schneider Que tuvo puntos para estar abajo 5 a 1 Como siempre concentradísima Muy fría Ahora saca Williamsburg Voy a dar 5 a 1 Entonces lo hace para estar abajo 5 a 1 Luego saca Williams** Mirad Lo hace Casi ¡Qué bolón! No pensé en la Petin. Seguramente decíamos, Patti Schneider ha mejorado mucho este año, tanto entrenar con Martina Gingis cuando juegan juntas la Copa Federación, o cuando están en Suiza. El hecho de ganarle, aunque sea en práctica la número uno del mundo, pues le ha dado una confianza impresionante. Se va. La había dejado completamente parada. Muy buen servicio, y miren a dónde terminó la raqueta. No pudo llegar ahí. Justo al lado del micrófono, por eso sonó tan extraño. 40-15 ahora para Venus. Está pidiendo silencio ahí. Buen servicio abierto. Falla una volea de rutina nuevamente. Schneider es increíble cómo sigue resucitando, sigue viva. 40-30, y ha jugado muy bien los partidos, los puntos importantes. ¡Ole! 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 De nuevo con esta derecha invertida que le ha estado saliendo muy bien, tanto en el segundo set como ahora en el tercero. Y la tiene loca con esta derecha de zurda típica. Y se pone iguales. ¡Uy, se le va! ¡Muchas, Williams! Ventaja para Williams. ¡Muchas, Williams! ¡Muchas, Williams! ¡Muchas, Williams! ¡Muchas, Williams! De nuevo, ventaja para Venus Williams. Y ahora, 5-2 Venus Williams. Cero a 15. Uy, se le va por poco. Bien, atacó ahí. Se quedó corta la pelota. Hay que tratar siempre de ir a buscar a la net cuando se queda corta. 30-15. 30-15. 30-15. Estuvo en todas las jugadas Patti Gider. Pero Venus Williams, con un muy buen smash, se pone 30 iguales. Fue por poquitito. El público no está muy de acuerdo. Por poquitito, la verdad que no sabríamos decirte. A mí me da la impresión de que sí fue mala, por un poquito, pero al último sí se ve que no llega. Pero aquí llegamos al match point para Venus Williams. Y Williams se lleva el título y los 800,000 dólares. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!